Autoridades escolares de la telesecundaria Manuel M. Ponce, ubicada en la colonia Francisco Villa, exigen rotundamente a las autoridades que se den rondines de seguridad debido a que se han estado presentando varias situaciones de acoso sexual contra algunas de las alumnas al ingresar y al salir de la institución, tocamientos por un pervertido sexual que por temor, tienen pues que tomar algunas medidas con los padres de familia para evitar que se vuelva a presentar este tipo de casos. Sí, mire, yo tengo aquí en esta institución trabajando a partir del ciclo pasado, prácticamente pues es poquito, sin embargo, bueno, hemos tenido por ahí el apoyo, este módulo de sanitario se acaba de construir, nos lo entregaron apenas el ciclo pasado, principios de este por ahí, este, dentro de los, de la APF, los papás responden, nos, nos brindan el apoyo, ha habido avances, ha habido avances, sin embargo, siempre hay cuestiones que hay que atender y en este momento estamos pasando por una situación que hay que darle atención urgente. Hablo específicamente de que por el contexto, más que nada por el contexto, pero estamos teniendo problemitas de que nos están acosando a las jovencitas, gente de por aquí a los alrededores nos están acosando a las jovencitas, ya van dos casos, que las jovencitas llegan en la mañana llorando, donde por ahí las abordó, desconozco quién, pero que nos las están asustando. Entonces, hemos estado, mandado, de hecho ya un comunicado urgente a los papás, porque esta situación es preocupante, necesitamos que acompañen a sus hijos, que los traigan a la escuela, que vengan por ellos y tratar de evitar esas situaciones. Eso, por decir, pues, con los papás, pero ante las autoridades hemos metido solicitudes para que nos acompañe tanto la Guardia Nacional como la Policía Preventiva. Les echen rondines mínimo, ¿no? Exactamente, para que nos acompañen con rondines aquí, tres, cuatro calles a la redonda de la escuela, para checar qué está pasando. De hecho, sí ha estado viniendo la Guardia Nacional, sin embargo, bueno, pues no hemos detectado quién es esa persona, necesitamos limpiar el espacio y darles esa seguridad a los jovencitos. ¿Dónde es la problemática, director, principalmente? Porque para acá abajo, pues, está muy oscuro, ya ve cómo están las situaciones. ¿Ha habido tocamientos de estas dos alumnas? Sí, sí, sí ha habido tocamientos. Bueno, las jovencitas, pues, dentro de su situación emocional, pues, no favorable, obviamente ellas llegan llorando y dan una versión, más o menos una descripción del sujeto, pero es uno, ellas hablan de uno nada más, pero que viene, está todo encapuchado, todo de negro, con capucha y con su rostro cubierto casi a la altura de los ojos. Entonces, no saben detectar más que, no le ven más que la mirada por ahí, pero sí las ha abordado, ha intentado, bueno, no, ha intentado y lo ha logrado, ha tocado por ahí a las jovencitas, de alguna manera se han zafado y llegan aquí, pero llegan, pues, los descompuestos. Y esto ha sucedido aquí, en dos, tres callecitas, una fue acá por la calle Toma de Zacatecas, a dos, tres calles para allá, en la principal, otra fue por esta calle de este lado, la Juana Gallo, también dos, tres calles para allá. Entonces, por eso hablamos de que los, los, este, los rondines, solicitamos que sea por aquí los alrededor de la escuela, porque, pues, esto no puede estar pasando. Víctor, esta circular que usted les emitió a los padres de familia, ¿en qué consiste? ¿Qué medidas están tomando? Ante los padres de familia fue un, un, un comunicado urgente, repito la situación, en el cual se le está informando de lo que está pasando, de que hay riesgos, hay riesgos que los jovencitos están, están enfrentando, y que lo que menos queremos es que esto continúe, y mucho menos que vaya a haber una situación más, más lamentable. Entonces, ahí hacemos hincapié primeramente en que nos autoricen que dentro de la Guardia Nacional nos, nos impartan por ahí un taller de defensa personal para que los jovencitos no estén así tan inofensivos. Y otra parte muy importante ahí en ese mismo comunicado es que, que acompañen a sus hijos, que busquen la manera, que sabemos que ellos tienen múltiples ocupaciones, pero que, que ahí con vecinos, con familiares, con, no sé, personas de ahí, de los alrededores, que hagan aliaciones con personas, papás de otros jovencitos, y que acompañen aquí a los jóvenes para tratar de evitar esa, esa situación lamentable que está pasando. Sí, muchas gracias. Muy bien, les agradezco la oportunidad. Con imágenes de Jairo Maldonado, para Grupo B15, Oscar Segura.